Bueno, tenemos un prisma de base hexagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perdón, del que tenemos que el lado del hexágono es 10 centímetros y la altura es 40 centímetros ¿Cómo calculamos el área? Pues hay que desarrollar la figura Yo dibujo la base y en cada lado tiene su carita Y luego en una de ellas tiene que tener otro hexágono para cerrarlo Bueno, este ejercicio tiene varias partes Calcular el área de estos rectángulos es muy fácil, ¿vale? Porque es la base que es 10 por la altura que es 40 es 400 Esto no tiene ningún problema Y hay 6 Ahora, el área del hexágono Hay que saber un par de cosillas y usar pitágoras El área de un polígono regular es perímetro por apotema partido 2 Y la apotema es la distancia que hay desde el centro hasta la mitad de un lado ¿Puedo calcular la apotema de un hexágono? Fácilmente ¿Por qué? Porque un hexágono tiene 360 grados Y divide Puedo dividir la figura en 6 partes iguales Y cada uno de esos triángulos es equilátero ¿Por qué? Porque si divido 360 entre 6, cada ángulo de estos mide 60 grados Como un triángulo tiene 180, me faltan 120 Y como estos dos son iguales, cada uno de estos tiene que medir 60 Así que esto mide lo mismo que esto Porque es equilátero Y entonces si cojo la mitad de uno de esos triangulitos Esto sería la mitad de 10, que es 5 Y esto es lo que mide, que es 10 Y puedo calcular lo que mide la apotema Usando pitágoras Hipotenusa al cuadrado Es igual a cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Da 8,66 Y con eso y un bizcocho puedo calcular El área de la base Que sería el área del polígono regular, del hexágono Perímetro, que sería 10 por 6 Partido 2 30 Y el área total sería El área de la base por 2 2 veces por 30 Más 6 veces, porque tiene 6 lados El área de cada lado Entonces 2460 En este caso son centímetros cuadrados Y como se calcula el volumen de un prisma El volumen es El área de la base por la altura El área de la base lo hemos calculado Que es 30 Por la altura que es 40 Son 1200 Centímetros cúbicos ¿Cuántos litros son? ¿Cuántos litros son 1200 centímetros cúbicos? ¡Chan chan! ¿Cuántos litros son? Pues Un litro son 1000 centímetros cúbicos Así que aquí caben 1,2 litros Como las nuevas botellas de Coca-Cola ¿Cómo está quedado?